Noticieros, Rancherita del Aire. Arrancaron con el registro de alumnos que recién ingresaron a preparatoria interesados en obtener una beca Benito Juárez de Educación Media Superior la mañana de este martes en las instalaciones del CONALEP. Así lo dio a conocer Larisa Casas García, servidora de la Nación. Así es, el día de hoy iniciamos con este registro en lo que viene siendo la escuela CONALEP. Iniciamos con lo que viene siendo la primera escuela en esta sede que es CONALEP. ¿Hay demasiada asistencia? Sí, hay demasiada asistencia ahorita por parte ya de los alumnos y padres que estuvieron llegando desde muy temprana hora. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Tienen la próxima? Sí, en el CONALEP tenemos aproximadamente 260 alumnos y vienen más que vienen siendo dos telebachilleratos con 22 y 28 alumnos. ¿Todos pasan? ¿O sea, todos se les entrega luego la beca? Claro que sí, nada más los requisitos pues hay que tratar de cumplirlos, ¿verdad? Y traer la papelería completa y una vez establecida toda la papelería pues se sube en sistema y hay que esperar 15 días hábiles para que puedan cobrar su recurso. ¿En caso de que les falte algo, ellos pueden enviarlo después o van a ir y regresar? De preferencia hay que traerlo al mismo día, que es el día de hoy. Hoy vamos a estar hasta las 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Noticieros Rancherita del Aire